¿Dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río de la mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba de ese mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿Dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quiere volver Las horas que ya no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar Los días que sabíamos amar La brisa que sabíamos amar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Gracias por ver el video! 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 No llores por mí No llores por mí Deja que me vayas Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí Otro encontrará más Que te haga feliz Que te haga feliz Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo lloro por ti Soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio Y lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Y lloro por ti Porque no dejo de pensar cuando te quiero Y lloro por ti Mariposa ilusionada Con la luna reflejada en tu mirada Le perdí en un laberinto Fui cautivo de tu amor Tu prisionero Y tú me has llenado el vacío Un rincón donde tu boca fue mi alí Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo lloro por ti Soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio Y lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Y lloro por ti Porque no dejo de pensar cuando te quiero Y lloro por ti Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo lloro por ti Soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio Y lloro por ti Es que recuerdo de olvidarme de tus besos Y lloro por ti Porque no dejo de pensar cuando te quiero Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti Soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio Y lloro por ti Amar es una cosa especial No es un viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas En donde estarás Amar es como un milagro Difícil de explicar Amar es cuando la proteges En la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas Y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves Y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte Por amarte Robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte Ecrutaría los mares Solo por abrazarte Por amarte Juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte Daría mi vida Solo por abrazarte Solo por abrazarte Y te la alejo Amar es cuando tú la ves Y se quedan Y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta De que ella lo es todo Por amarte Por amarte Robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte Y cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte Juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte Por amarte Y al mismo tiempo Estás muy detrás Dímelo 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 Si yo no quiero o no quiero, dímelo y después olvídate de todo Las lunas buenas siempre son así, y las malas que salen genial de un día Dímelo porque estás fuera de mí, y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar, y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí, y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar, y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí, y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar, y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, 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 dímelo porque estás muy detrás Dímelo sin hablar, y en realidad, quién sabe que somos los dos Y yo, como un secuestrador, te persigo por amor Y aunque tú no sepas mi dirección, mi apellido y mi voz Y la clave de mi corazón Alguien te quiere, alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te, alguien te busca y por fin te encontró Alguien te amó Alguien soy yo Yo no pido nada más Que estar feliz si tú no estás Y sentirte bien, aunque no sepas quién Alguien te, alguien te quiere Alguien te quiere, alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Alguien te busca y por fin te encontró Alguien soy yo Alguien soy yo Alguien Alguien soy yo Alguien soy yo No sé quién eres tú Ya somos dos Alguien te quiere Alguien te quiere Alguien te quiere Y yo no quise hacer Alguien te quiere Te suplico Me comprendas Si te deprude La esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel En la soledad, en la esperanza, créeme Yo no quise hacerte mala Te suplico, me comprendas, si te deprude En la esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel Lo de mis sueños Aquí estoy, ya me ves Suplicándote el perdón Y si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te calles nunca Y no me ignores por favor Es difícil descubrir Un vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón O en el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy, ya me ves Suplicándote el perdón Y si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No te vayas nunca No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves Suplicándote el perdón Y si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame A quemar Que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces Temblaras por mí Y llorarás Al verme sufrir Ay, sin dudar Tu vida entera dar Como yo la doy Por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Y que más da Déjame tocarte, quiero acariciarte una vez más Mira que al final, lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación Si pudieras ser tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar que no te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te das Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mal Nadaré sin descansar Esperando tú Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Si tú te das Se mira todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te das Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarán Si tú te vas 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 Mis lágrimas Hacen un mal Nadaré sin descansar, no esperando tu llegar Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí, y hasta me perder Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero, ay No es un sueño, no Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía Cuanto tiempo más podré vivir En la misma mentira No No vayas presumiendo No Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Que me llena la piel Que me llena la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Dijiendo ser la dueña De mis sentimientos No 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 vayas presumiendo No Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No 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 vayas presumiendo No No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No 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 ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba De tu amor? Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo Lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Y lloro por ti Porque no dejo de pensar cuando te quiero Y lloro por ti Mariposa ilusionada Con la luna reflejada en tu mirada Te perdí en un laberinto Fui cautivo de tu amor Tu prisionero Y tú me has llenado el vacío Un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo Lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Porque no dejo de pensar cuando te quiero Lloro por ti Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo Lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que recuerdo de olvidarme de tus besos Lloro por ti Que no dejo de pensar cuando te quiero Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!